Aprenderás tanto métricas como indicadores y herramientas que utilizamos los SEOs para medir el éxito de nuestras acciones. Estas son todas las métricas que tendríamos que estar midiendo en SEO y que os voy a enseñar a medir. Son métricas que yo mido con mis clientes, en algunas ocasiones utilizo otras porque en sectores más competidos, más avanzados, hay que tomar decisiones más informadas, pero podríamos simplificarlo todo con estas seis. Digamos que con esto tendremos bastante controlado cómo va la evolución del tráfico orgánico en este caso. Tenemos por un lado las visitas orgánicas, es decir, cuánto tráfico nos está trayendo desde Google para medir el impacto de nuestros esfuerzos. Aquí lo que aconsejo es intentar separar las visitas de marca de las que son de no marca. Es decir, cuando alguien te busca por tu nombre, si te busca, por ejemplo, por el nombre de Canon, eso no se puede considerar una visita orgánica como tal o puro SEO porque al final es gente que ha recordado tu marca y ha buscado esto en Google y ha entrado. Eso también se considera una visita orgánica desde las herramientas, pero esto deberíamos de separarlo para ver realmente si nos estamos posicionando por las palabras clave que nos buscan nuestros clientes, en este caso de nuestros trabajos, o como lo que veíamos de ilustrador freelance, ese tipo de keywords son las que más se interesan para medir en SEO. Esto lo haremos con herramientas como Google Analytics y Search Console que ahora veremos. Otra métrica interesante son las palabras clave posicionadas, es decir, por cuántas palabras clave distintas yo estoy apareciendo en Google. Aquí lo mejor es utilizar herramientas de terceros como SEMrush, HRF o Systrix que también veremos. Otra métrica importante es la posición de las palabras clave, no solamente por cuántas estoy posicionado, sino en qué posición estoy apareciendo, por ejemplo, para un fotógrafo de bodas. ¿En qué posición estoy apareciendo para esa keyword? ¿Estoy mejorando esta posición con el tiempo? Esto lo haremos con herramientas como SEMrush, HRF, Systrix y Search Console. Hay muchas otras más, pero estas son las más conocidas, las más populares, las que más gente usa, las más profesionales. Otra métrica muy interesante son cuántas páginas nos traen tráfico. Imaginaos que mi página web tiene 100 páginas, pero que tráfico únicamente me traen 2. Entonces tenemos una oportunidad de crecimiento enorme, eso que seguramente es porque el resto de páginas no están optimizadas para ninguna palabra clave. Esto lo haremos con herramientas como Google Analytics y Search Console. Aquí es cierto que hay otras herramientas que también nos pueden dar esta información, pero no es tan precisa como la que nos puede dar Analytics o Search Console. Otra métrica, en este caso es un poco más técnica, es cuántas páginas tengo indexadas en Google. Porque imaginaos que yo tengo 100 páginas, como en el caso anterior, pero indexadas solamente tengo 5. Es decir, Google solamente tiene 5 páginas en su índice. Entonces es normal que luego no tenga tráfico, porque si no las tengo indexadas, este es el primer trabajo. ¿Por qué no están indexadas? ¿Cuál es el problema que tienen estas URLs para no estar indexadas? Y por último, veremos la visibilidad. Es decir, de todo un set de palabras clave, cuánto de bien estoy en porcentaje, cuántas palabras clave de este set tengo posicionadas y cuánto de valiosas son esas palabras clave. Esto es lo que me indica un KPI que se llama visibilidad. Es interesante también comparar este KPI, esta métrica, compararla con la competencia, para ver cuánto de bien estamos. Vamos a empezar mirando Google Analytics y Google Search Console. Para ello, os tendréis que dar de alta en estas dos páginas de Google, Google Search Console. Es muy sencillo, con una cuenta de Gmail, si ya tenéis Google Mail, pues ya podéis daros de alta y tenéis que enlazar vuestra página con Search Console. Es muy sencilla la instalación, sigues los pasos y ya empezarás a recoger datos de tu página. También deberíais tener Google Analytics. Esto no es un curso, en este caso, de analítica, con lo cual no voy a enseñar cómo se instala Analytics y todo eso, que es quizá más complejo, aunque es cierto que si usáis WordPress hay muchos plugins que con un solo clic ya os instaláis Google Analytics. Es muy sencillito. Una vez vistas las métricas e indicadores, vamos a ver las herramientas que tenemos para extraer estos datos. Una vez tenemos nuestro Search Console funcionando, en este caso os voy a enseñar el Search Console de mi mujer, que es psicóloga. Es un sitio que tiene muy poquitas URLs. Es para páginas de emprendedores, de consultores, de informadores, de personas también del sector creativo. No suelen ser páginas muy grandes, tampoco suelen ser páginas con muchas visitas. Esto se puede ver aquí. Una vez dentro del Search Console, en el informe principal, podemos ver cuántos clics nos han venido desde Google por día. Les podemos ver cuántas visitas orgánicas hemos tenido por día. Podemos entrar dentro del informe de Performance, que es donde está en concreto toda esta información. Podemos ver cuántos clics hemos tenido versus cuántas veces hemos aparecido en la página de resultados de Google, en este caso los últimos tres meses, pero puedo coger fechas anteriores también, incluso puedo llegar a comparar una fecha contra otra. Está muy bien. Además, se da el CTR. El CTR es de todas las veces que se imprime, digamos que tu página se ha visto o ha salido para alguna consulta, no tiene por qué haberse visto, sino que simplemente Google ha tenido en cuenta cuántas veces se ha pulsado tu página, y eso es lo que determina el CTR o Click-Through Rate, es decir, cuántas veces se pulsa en base a todas las veces que se ha visto. Y así también indica la posición media de todas las veces que hemos aparecido. Si hacemos scroll, en este caso, vemos para qué palabras clave está apareciendo, en este caso, el blog de psicóloga.abcn.es, y para cada keyword, cuántos clics hemos tenido desde Google versus cuántas impresiones. Además, puedo hacer clic aquí, aquí también en la Verash Position, y me dice no solamente las palabras, es decir, los clics y las impresiones, sino que me calcula el CTR versus en la posición en la que se ha mostrado de forma promedia. ¿Por qué es muy útil esta posición promedia? Un resultado puede aparecer más arriba para un usuario y más abajo para otro, porque los resultados de Google son personalizados en base a si ya es visitando a un portal, en base a si ya se hace la consulta con el móvil, si se hace desde escritorio, y es muy chulo. Además, puedo aplicar filtros y puedo decir, ostras, pero claro, este es un dominio que también está rankeando, por ejemplo, en Latinoamérica. Y a lo mejor yo solamente quiero ver, si yo solamente ofrezco servicios para España, no tiene sentido tener el tráfico de Latinoamérica. Lo podría llegar a filtrar por aquí, especificando qué tipo de país quiero ver. Puedo incluso comparar países. También puedo aplicar filtros para ver si aparezco mejor posicionado en la versión de escritorio o en la versión móvil para las búsquedas de un dispositivo o para las búsquedas de otro. Incluso puedo comparar también. Es súper útil. Es interesante ver y separar las búsquedas de marca versus las búsquedas de no marca. Esto lo podría hacer con un filtro de query. Es muy sencillo. Le digo, incluyeme las palabras que contienen, en este caso, Ainoa. Y aquí me diría, únicamente, por las queries que contienen la palabra, en este caso, Ainoa, que es el nombre de ella. Así estoy separando las de marca. Y si quiero mirar únicamente las que no son de marca, quito las que no tienen Ainoa. ¿Veis? Voy a quitar un poco estas para que se vea un poco mejor. Y así estoy viendo, únicamente, las búsquedas que no contienen la palabra Ainoa. En este caso, esto sería el tráfico, el puro orgánico, que es diferente del de marca en este caso. Además, con otra Verasposition, como hemos estado viendo. Así podríamos separar las búsquedas de marca versus las de no marca. Desde el informe de páginas, voy a quitar el filtro este, me voy aquí a páginas. Aquí estoy viendo las páginas que me están trayendo tráfico orgánico. Otra de las métricas que os he contado que era interesante ver. La página más popular en los últimos tres meses ha sido este artículo que habla del periodo de adaptación a la guardería de los niños. El siguiente es uno sobre el síndrome de Asperger. En este caso, hay 52 páginas que me están trayendo tráfico orgánico. Si mi sitio web tiene más o menos esas páginas, quiere decir que está bien. Vamos a poner un poco más de resultados. Mirad, aquí tengo la Home de su portal. Al clicar la Home, ya tengo seleccionada la Home. Es como si hubiese aplicado un filtro. Voy a Queries, en este caso. Una vez ya aplicado, he dicho que quiero verse únicamente el tráfico de la Home. Y con esta selección aplicada de Queries, estoy viendo con qué palabras clave ha entrado la gente a la Home de, en este caso, Ainhoa. Han entrado un montón de gente por tráfico de marca. Pero, ojo, por psicóloga a Barcelona, por psicóloga, psicólogo a Barcelona, psicóloga en Barcelona, que son sus keywords, sus money y keywords, digamos, el puro SEO, las keywords que les trae dinero, pues también está teniendo visitas. Si le añado la veraz position, puedo ver para cada keyword en qué posición se encuentra la Home. Para psicóloga Barcelona, está en un promedio de la posición 7. Eso quiere decir que está dentro del top 10. Además, como estaba de alta en Google My Business, también está apareciendo para búsquedas locales mejor posicionada que en este caso con su resultado orgánico. ¿Veis? Y así podemos hacer un estudio muy chulo para saber cómo nos están buscando y si nuestros esfuerzos deseos se están viendo contemplados. Otro informe que podemos ver es el de otra métrica que os he comentado antes, es el de cuántas páginas tenemos indexadas en Google. Para esto iríamos aquí, en Valid. En Valid, lo que nos está diciendo dentro de Coverage es cuántas páginas hay indexadas en Google a lo largo del tiempo. Pues mirad, tengo 51 páginas indexadas en Google y me estaban trayendo tráfico 52. Algo raro está pasando. O hay alguna página duplicada o alguna cosilla. Pero por lo menos, si mi sitio tiene 50 páginas, 50 me están trayendo tráfico y las 50 están indexadas, quiere decir que este site está sano. Es decir, es un site saludable. Otra cosa es que tuviera cuatro páginas indexadas, dos, me trae tráfico y en cambio el portal yo sé que tiene 50 artículos. Así es como vemos si tenemos un site sano. Al clicar aquí, puedo ver qué páginas tiene Google indexadas, que en este caso son todos los artículos que ha creado, así como su página de servicios. Esto es Search Console y todo lo que podemos llegar a ver para medir la evolución del tráfico orgánico. Con Analytics no nos da quizá tanta información sobre el tráfico orgánico, pero también es útil. Una vez os habéis instalado Analytics, tened en cuenta que esto no obtiene datos antiguos, no tiene datos del histórico, no es retroactivo. En el momento que tú te lo instalas es cuando empiezas a recoger datos. Por lo cual, lo más normal es cuando lo instaléis no tengáis ningún dato. Pero si ya tenéis un tiempo con Analytics, si os vais al informe de adquisición de todo el tráfico, nos vamos a, en este caso, canales, lo que me está diciendo este informe es en los últimos siete días, pero yo me puedo ir a cualquier fecha, el tráfico que ha tenido en este caso el blog de psicólogabcn.es. ¿Cómo sé el tráfico orgánico que está entrando dentro de este portal? Lo vemos aquí. Esto sería tráfico orgánico, tráfico de los buscadores, esto sería gente que entra de tráfico directo, es decir, gente que alguien lo ha compartido por WhatsApp, por ejemplo, o a través de chats privados. Es tráfico que no podemos saber su origen. Aquí tenemos tráfico de referencia, esto suele ser tráfico que viene de terceros que nos enlazan, como pueden ser blogs. Y aquí el tráfico social, cuántas visitas vienen desde las redes sociales. Me voy, en este caso, a analizar el tráfico orgánico, lo pulso y aplico la dimensión de página de aterrizaje y aquí lo que estoy viendo es desde qué página se está aterrizando la gente dentro del portal. Como veis, es muy similar a lo que estaba viendo en Search Console, muy, muy, muy similar. De hecho, debería ser idéntico. Voy a ampliar un poco la fecha, vamos a coger desde el 2007, por ejemplo, y con esto la evolución del tráfico orgánico a través del tiempo. Vemos que poco a poco ha ido creciendo, pero sobre todo lo que me importa es con qué palabras está entrando la gente y si son relacionadas con mi negocio o no. Eso es lo que me dice Search Console, si te encuentren por psicóloga en Barcelona, que te encuentren por trastorno obsesivo compulsivo o que te encuentren por terapia para superar la ansiedad. Esto es lo que más me interesa sobre todo. Así es como me diríamos, en este caso, la evolución del tráfico orgánico dentro de Google Analytics para ver el crecimiento. Y hasta aquí son cosas muy sencillitas que podemos hacer con estas dos herramientas que son gratuitas y son de Google.